¡Suscríbete al canal! Yo prefiero mantenerme al margen A tus misterios tengo que vencer Sé que a veces creo, creo en tu amor Hasta pongo en marcha mi imaginación Yo simulo mantenerme distante El estar cerca me hace depender Porque oigo pasos que me persiguen Pasos que me coiden Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Creo que es difícil escapar de vos Sobre mis reacciones no tengo control No sé por qué estoy empezando a buscarte Me estás quitando la respiración Porque oigo pasos que me persiguen Pasos que me coiden Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Oigo pasos que me persiguen Pasos que me coiden Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Me estás quitando la respiración Pasos, estás matando mi imaginación Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Me estás quitando la respiración Pasos, estás matando la respiración Pasos, estás matando mi imaginación Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Yo digo pasos que me persiguen Pasos que me coiden Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Yo digo pasos que me persiguen Pasos que me coiden Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Pasos, estás matando mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Son tus pasos los que ahogan a mi corazón Gracias por ver el video.